Hola amigos, soy Roberto Rodríguez y los invito a que disfruten este sábado 19 de noviembre a partir de las 2 de la tarde en los exteriores del Cine Mac. Bienvenida a la Navidad, es una fiesta hecha para la familia, así que no se lo pueden perder música, fiesta, concursos, premios, en fin. Es una fiesta sencillamente inolvidable para que lo disfrutemos en familia. No se olviden, este sábado 19 de noviembre a partir de las 2 de la tarde en la explanada del Cine Mac.